Hoy día mundial de los animales, esa es la imagen de la jornada, en la sierra se escenifica el trato que se le da al bienestar animal desde las instalaciones mancomunadas que hay en Villamartín. Viernes 4 de octubre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Ya saben, ese espacio que como me gusta decir, abrimos a diario esa ventana que ponemos a su disposición para que puedan saber todo lo que sucede tanto en su municipio como en su entorno. Nuestra vocación comarcal nos hace estar pendientes de todo lo que sucede en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. Sin más preámbulo vamos a ello, vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. Mancomunidad, Diputación y Ayuntamiento buscan dar visibilidad al Día Mundial de los Animales. Bornos está listo para celebrar el día de su patrona el próximo domingo. Prado del Rey calienta motores para poner en marcha una nueva edición de los autos locos. Y esta misma mañana desde la Mancomunidad de Municipios, los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Villamartín, fundamentalmente y también la propia Diputación Provincial, han querido visitar las instalaciones mancomunadas que hay en el municipio de Villamartín para prestar servicio a los animales abandonados. Desde allí han querido reivindicar la labor que se hace, por una parte en cuanto a salubridad y seguridad de las calles y por otra también en cuanto al bienestar animal, ya que el fin fundamental de los animales que llegan a estas instalaciones es el de encontrarle un nuevo hogar, ya sea aquí o incluso en el extranjero, que también se mandan perros a países como por ejemplo Alemania. Lo dicho, así se ha querido celebrar el Día Mundial de los Animales, que es hoy, dándole esa visibilidad al trabajo que se realiza en esta instalación. Responsables de la Diputación, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra y los ayuntamientos de la comarca han visitado hoy las instalaciones que el ente mancomunado tiene en la localidad de Villamartín para la recogida de animales abandonados en las calles, su cuidado y su intento de que vuelvan con una familia que los adopte. Esta visita se ha producido en pleno Día Mundial de los Animales con la finalidad de poder dar visibilidad al trabajo que se realiza en pos del bienestar animal. El alcalde del municipio, Juan Luis Morales, ha sido el primero en destacar la labor que este centro y sus profesionales realizan. Todos los años por esta fecha se viene por aquí, más que nada para hacer un reconocimiento al trabajo de este centro, que es importante. Aquí hay un montón de animales que se recogen todos los años, que se les cuida, unos encuentran familias nuevas, otros van para el extranjero, hay de todo un poco y la verdad es que el centro está en unas magníficas condiciones y es digno y es un día fantástico para reconocer ese trabajo y esa labor que entre todos conseguimos llevar a cabo. El presidente de la Mancomunidad ha recordado las dos funciones que tiene este centro, la de salud pública y la del cuidado de los animales y ha agradecido el papel colaborador de todos al tiempo que lo ha mostrado como un ejemplo de la necesidad de contar con servicios mancomunados. Que tiene fundamentalmente dos funciones esenciales. La primera, y la comentábamos hace unos minutos, tiene que ver desde luego con la salud, con la salud pública y la segunda esencialmente con el bienestar también animal y la protección y defensa de todos y cada uno de sus derechos. Lo que aquí ocurre pone de manifiesto lo que hace escasamente unos días, comentábamos en el pleno de constitución de la nueva mancomunidad, que no es otra, sino la voluntad de colaboración entre las distintas instituciones, administraciones, que precisamente en el convenio mancomunado para tener este servicio que se presta a todos los pueblos que integran la mancomunidad, los 19 municipios de la sierra y a Montellano también, e incluso dos mancomunidades, dos pueblos, dos poblaciones de fuera del ámbito de la mancomunidad, en este caso Paterna y San José del Valle, insisto, pone de manifiesto ese deseo expresado necesario de mancomunar servicios y de colaborar, ya digo institucionalmente, entre distintas administraciones. García ha destacado que lo ideal es que este tipo de centros no tuvieran que existir, porque no se abandonaran animales, pero ha querido resaltar y remarcar que en los mismos se trabaja por el bienestar animal. Hay que subrayar el papel concienciador que deben tener este tipo de centros, donde hay una de las líneas esenciales, tiene que ver con la defensa de la vida precisamente de los animales y esa necesaria vida después de que sean abandonados o se pierdan, este tipo de animales son los que llegan a este centro. Yo no encuentro mejor argumento para un día como el de hoy que agradecer, agradecer la voluntad de la Diputación que acaba financiando este servicio que gestionamos con los municipios a través de la mancomunidad y que pone de manifiesto también eso que decíamos al principio de la necesaria colaboración entre todos, en este caso la colaboración de la Diputación con pueblos de nuestra comarca es totalmente imprescindible y necesaria. Desde la Diputación Provincial se afondan los fondos anuales necesarios para el sostenimiento de estas instalaciones, un total de 140.000 euros. Además, desde la misma se pide una mayor responsabilidad y concienciación para que no se produzcan abandonos y también para que se den adopciones. Y hoy creíamos que era fundamental y vital dar a conocer cuáles son las instalaciones de este centro de animales abandonados y por un lado también concienciar a la ciudadanía de la importancia sobre la adopción de animales y de la responsabilidad que supone tener una mascota y de aquello que te aporta y aquello a lo que te atienes por el hecho de tenerla para que tengamos conciencia de que adquirir un animal no es un mero sequio objeto, sino que tenemos que tomarlo como un ser vivo que es y que coexistimos en el planeta todos de una forma que muchas veces somos injustos con ellos e egoístas y que tenemos que darle el mejor trato posible. Y bueno, pues hoy estamos aquí en ese sentido para dar a conocer los servicios que desde aquí se hacen, reconocer y dar cuenta de que desde esta diputación llevamos 18 años prestando este servicio, bueno, este servicio, la financiación para este servicio a la mancomunidad y que son 140.000 euros anuales y que, bueno, que esta inversión parte de nuestro compromiso firme por la protección animal. Por último, el diputado de Desarrollo Local y representante de la sierra, Manuel Ángel Chacón, ha resaltado que en un día como el de hoy hay que poner en valor a los animales y a quienes se desviven porque estén en buenas condiciones. Es el momento de poner en valor a los animales, no solo a los animales, yo quiero destacar hoy desde el territorio a quien se desviven también porque los animales estén en buenas condiciones, como son los voluntarios, los responsables, los referentes de centros como estos, que como bien decíamos, ojalá no hubiese que tener centros de este tipo, pero sí valorara también el esfuerzo y la dedicación que le ponen para que los animales estén en buenas condiciones y tengan la posibilidad de retornar también a una familia de adopción, que es algo a lo que hay que apelar. Y Bornos celebra este fin de semana, en concreto el domingo, aunque ya desde hace días viene celebrando la novena, el día de su patrona, la Virgen del Rosario. La localidad de Bornos viene celebrando los últimos días la novena previa a la celebración del día de su patrona, que tendrá lugar el próximo domingo, la Virgen del Rosario volverá a procesionar por las calles de la localidad para recibir las muestras de cariño de su pueblo, devotos y fieles. La función principal tendrá lugar a las doce y media de la mañana y por la tarde se desarrollará el encuentro de la tan venerada imagen mariana con su pueblo. El hermano mayor de la Virgen del Rosario, Pablo Baena, detalla cómo se celebrará tan gloriosa córnada. El domingo es el día de la Virgen, por la mañana empieza a las siete y media el Rosario de la Aurora, después a las doce y media tendrá lugar la función principal y solemnísima y la Virgen saldrá por la tarde a recorrer las calles de su pueblo como siempre a las seis y media de la tarde. Este año, con motivo de los actos de la coronación canónica de la Virgen, que será el 3 de mayo, se va a producir el traslado de la Santa el sábado 12 de octubre en unas andas y acompañadas de los peregrinos que quieran hasta el Coto de Bornos, un traslado histórico que se espera que levante una gran expectación. Al día siguiente, el lunes, la Virgen como es tradicional estará expuesta en ceremonia de besamanos y este año, con motivo de los actos de la coronación canónica de la Virgen, que tendrá lugar el 3 de mayo, estamos teniendo una serie de actos extraordinarios y el más inmediato y significativo es que la Virgen el día 12 de octubre, el sábado, será trasladada al Coto de Bornos, de donde también es patrona y por primera vez en toda su historia. Saldrá de la parroquia de Bornos a las 9 de la mañana, en unas andas, irá acompañada por todos los peregrinos que quieran, hasta el Coto, donde procesionará por las calles, visitando a los enfermos y a las familias que viven allí, y después sobre la 1 de la tarde entrará en la parroquia de San Juan de Rivera, donde se celebrará la misa. Allí habrá una verbena popular para celebrar la presencia de la Virgen en medio de su pueblo, y el día siguiente, al día siguiente, aprovechando el Rosario de la Aurora de las 7 y media de la mañana, el domingo, pues la Virgen la traeremos de nuevo a Bornos a la parroquia. Y en Prodel Rey ya lo tienen todo listo para esa invasión de autos locos, los participantes ya los han puesto a punto y volveremos a ver esas peculiares carreras por sus calles. Mañana sábado tendrá lugar el cuarto descenso de autos locos de Prodel Rey, una carrera donde los participantes hacen gala de su ingenio y laboriosidad en la creación de sus vehículos y la destreza al sortear los obstáculos que se encuentran en el recorrido mientras descienden por unas calles muy características y llenas de cuestas, como son las de esta localidad. Sin duda, un evento singular y divertido que seguro hará pasar un día agradable a los vecinos de Prodel Rey y a todos los que los visiten. El recorrido se iniciará desde la puerta del Instituto Carlos III, situada en la calle Casimiro de Angulo, para continuar por la calle Manuel de Falla, Pablo Dolavide, Orellana Vega, Ramón Pérez y finalizar en las calles Candelaria y Antonio Machado. Habrá dos mangas, una de las 12 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde y otra desde las 4 y media hasta las 8. Las personas que se han interesado ya se han inscrito y llevarán sus propios vehículos que seguro que harán disfrutar a quienes asistan. Bueno, ahí lo tienen, peculiar, ¿verdad? Lo de los autos locos. Debo decir que esas imágenes que han podido ver son de nuestro compañero y amigo Paco Bautista, al que desde aquí le queremos dar la gracia por habernosla cedido. Estos bautistas son así. Continuamos con nuestras noticias y vamos a una noticia empresarial. En este caso, la localidad de Arcos de la Frontera ha recuperado un emblemático local que cerró, un emblemático local relacionado con el mundo de la hostelería. Sindicato Tapas ha vuelto a abrir sus puertas tras un rodaje inicial no fácil, como suelen ser en estas cosas y como algunos clientes habrán comprobado, pues se va poniendo en marcha la maquinaria y se afronta el primer fin de semana de la reapertura de este sindicato Tapas. Hay que decirlo, bajo nueva dirección, bajo nueva gerencia y en eso nada tiene que ver con los propietarios anteriores, aunque se ha mantenido la esencia del lugar o por lo menos se pretende mantener. Vamos a escuchar al gerente de la instalación, Fernando Vaquero, que además nos invita a una degustación de manzanilla por gentileza de bodegas Barbadillo, siempre presente en todas las cosas que tienen que ver con la sierra, también comprometidos, como no, con la comarca. Como ya sabemos y ya había informado, estábamos abiertos a partir del día 30 y seguimos con toda la normalidad, con nuestros horarios, con nuestros precios populares y trabajando para todos. Solo recordaros que mañana sábado, a las 1 del mediodía, tendremos una cata patrocinada por Bodegas Barbadillo y con el vino manzanilla. Todo el que se quiera acercar a degustarla y a probar nuestros platos, estamos aquí encantados de recibirlos y de que pasen una buena tarde, mediodía. Y hemos venido haciendo campaña, hemos venido animando a la votación y ganamos, ¿bien? ¿El Atleti algo más? Bueno, no, todavía no, es muy pronto, es muy pronto para eso. El cementerio de Villaluenga del Rosario, el mejor de España, no nos cabía la menor duda. Ojo, el segundo mejor en Olvera. Vaya valores que tenemos en la comarca de la Sierra de Cádiz, vaya lugares, vaya sitios espectaculares. No es oficial, será oficial el día 8 de octubre, pero ahí está, el mejor cementerio de España, Villaluenga del Rosario. La revista Dios Cultural ha organizado un concurso en el que sus lectores han seleccionado al cementerio de Villaluenga del Rosario como el mejor de España, quedando por delante de otro cementerio serrano como el de Olvera, con el que ha durado el mano a mano hasta el final. El resultado no se ha dado a conocer de manera oficial porque la proclamación está prevista para el 8 de octubre, pero sí que se conoce que el más votado ha sido el Camposanto Payoyo. En la votación general, Villaluenga obtuvo 2.590 votos y Olvera se quedó en 2.452. El cementerio de Villaluenga también estuvo a punto de ser elegido como el mejor monumento, aunque finalmente este galardón ha recaído en el de Cañete de las Torres, en Córdoba, con su escalera al cielo. Además de contar con un gran valor sentimental para sus vecinos, este cementerio tiene un gran valor patrimonial arquitectónico que le han hecho merecedor de este premio. Dichos valores se reflejan en su torre, rehabilitada de 1722, y en la planta de la antigua Iglesia del Salvador, quemada en la Guerra de la Independencia y de la que aún queda parte, que se apoya en muros externos. Este premio viene a refrendar un valor turístico más con el que cuenta este pueblo. Nuestra enhorabuena a Villaluenga del Rosario, el pueblo más pequeño de la provincia y que sin embargo es el que más votos ha obtenido en esta competición nacional. Han llegado a votar hasta seis veces más casi de los habitantes que tiene el municipio. Así que enhorabuena a este municipio. Pasamos páginas y vamos hasta Arcos de la Frontera, donde el alcalde Isidoro Gambín ha querido felicitar la proclamación del nuevo presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra. No obstante, ya le ha puesto deberes al nuevo presidente, que es el de hablar de la financiación que tiene este ente supramunicipal, ya que Arcos aporta la mayor parte de los fondos y sin embargo recibe poca contraprestación en cuanto a servicios. Ha explicado el alcalde que se seguirá trabajando para compensar ambas partidas, algo que ya se venía haciendo. El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, ha querido felicitar al nuevo presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, el regidor de Grazalema, Carlos Javier García, así como a los nuevos vicepresidentes, deseando a todos suerte en su nueva labor. Con respecto al papel del nuevo gobierno en el ente supramunicipal, el regidor arcense se ha mostrado esperanzado de que se sigan dando pasos para que Arcos no siga teniendo el mismo papel en la entidad, ya que aporta los mayores fondos y apenas recibe servicios. El Ayuntamiento de Arcos tiene una implicación económica muy importante en la sierra de Cádiz, digamos que el que más, debido al número de ciudadanos que tiene esta ciudad, la cuota mayor es la que paga el Ayuntamiento de Arcos, pero tengo que decir que el Ayuntamiento de Arcos no percibe lo que en proporción aporta. Por lo tanto, eso va a ser una batalla que va a seguir peleando el Ayuntamiento de Arcos desde su equipo de gobierno para que esta compensación de servicios desde luego sea la adecuada a esta proporción de pago de cuotas. El primer regidor arcense ha dado a conocer que se está reduciendo la deuda con la Mancomunidad, pero pedirá al nuevo presidente facilidades para seguir adelante con los pagos. Gambín ha destacado que seguirá luchando por los derechos de los vecinos de Arcos y ha recordado que siempre los antepondrán los intereses de esto a los de la Mancomunidad. Y evidentemente también el Ayuntamiento de Arcos durante cuatro años ha pagado a Mancomunidad del municipio más de un millón de euros, es decir, una cantidad muy importante. También tengo que reconocer que antes no se pagaba, antes del 2015 y no se pagaba la Mancomunidad, no se pagaba la cuota, que teníamos una deuda superior a los dos millones y medio de euros que ahora la hemos rebajado. Afortunadamente, este equipo de gobierno con su política de contención del gasto ha rebajado enormemente esta deuda llegando al millón setecientos mil, es decir, de dos millones setecientos a un millón setecientos, por lo tanto, hemos rebajado un millón de euros la deuda con Mancomunidad. Pero ya que estamos pagando, desde luego, vamos a exigir que esta deuda se haga, se pague por los ayuntamientos de manera proporcionada a los gastos que tengamos que combatir dentro de nuestras localidades. Es decir, no podemos, no podemos seguir pagando la deuda con Mancomunidad y dejar de prestar servicios fundamentales en arcos de la frontera. Ante eso, me niego. Vamos, yo le doy un voto de confianza a mi compañero Carlos, al presidente de Mancomunidad, para que hablemos, dialoguemos y llegamos a algún acuerdo de pago para hacer más fácil la gestión municipal de Arco de la Frontera y poder seguir participando de la Mancomunidad de municipio. Si esto no fuera así, desde luego, primero voy a poner por delante los intereses generales de los ciudadanos de Arco de la Frontera antes que los intereses de la Mancomunidad. Lo tengo que decir muy claramente porque haciendo siento y para eso estoy. Yo he sido elegido por los vecinos y vecinas de Arco para defender sus intereses y para defender sus intereses, para ello, tengo que mostrar mi enérgica protesta ante las gestiones que considero que no son adecuadas. Se dan nuevos pasos en cuanto a organización técnica para desarrollar el proyecto de economía circular relacionado al medio ambiente, al reciclado que se pretende poner en marcha en la comarca de la Sierra. Responsables de la Junta de Andalucía han mantenido un encuentro con la Mancomunidad de municipios de la Sierra y todos los alcaldes de la comarca para darles a conocer más detalles del proyecto de economía circular que se va a desarrollar en la zona. La iniciativa contará con 8,7 millones de euros de inversión y supondrá la puesta en marcha de un proyecto piloto e innovador en cuanto al cuidado del medio ambiente y el reciclado. El recién elegido presidente de la Mancomunidad, Carlos Gavier García, destaca la importancia de celebrar una nueva reunión con todos los alcaldes y la Junta para volver a impulsar una iniciativa que la comarca espera con ganas. Una nueva reunión de las muchas que ya se han mantenido, cuestión que agradezco a la delegación territorial para insistir en el conocimiento que debe haber en el territorio para que la puesta en funcionamiento de todo el programa de actividades de el desarrollo y la ejecución de este proyecto se haga de la manera más correcta posible teniendo en cuenta los plazos, teniendo en cuenta las dificultades además del trabajo en la administración. En fin, entendimos que este podía ser un buen momento y aquí estamos para ello. El proyecto implicará a los 19 municipios de la Sierra que pretenden adelantarse a las exigencias de Europa con respecto al reciclado de residuos. Daniel Sánchez es delegado provincial de Agricultura y Medio Ambiente. Que al final el envolvente económico que va a sustentar todo este proyecto que son 8.700.000 euros pues parte de la dirección general que preside nuestra directora y bueno, como bien ha dicho el presidente de la Mancomunidad en el día de hoy era importante estar aquí porque están todos los actores que van a formar parte de este magnífico proyecto que son los 19 municipios de la Sierra de Cádiz que va a ser como bien ha dicho Carlos va a ser pionero no solamente en Andalucía creemos que en muchas partes del territorio de España y que viene un poco en consonancia con el paquete de medidas de economía circular que desde la Unión Europea pues nos obliga que a partir de ya pues se aumente el porcentaje de reciclado para llegar al 75% en 2035 yo creo que desde la Sierra de Cádiz vamos a ser un ejemplo para la provincia para Andalucía que también tiene una ley pionera de economía circular que está ya en tránsito y que vamos a ser también pionero desde la comunidad autónoma La directora general de Agricultura y Medio Ambiente ha resaltado lo especial de un proyecto que considera que se puede convertir en ejemplo y ser exportado a otras zonas de Andalucía e incluso al resto de España He venido a apoyar este proyecto porque es de los más bonitos que nos hemos encontrado encima de la mesa que me he encontrado cuando llegué por ser pionero por ser de economía circular y porque nos va a servir de ejemplo y lo vamos a exportar como proyecto piloto esa es la intención a otros puntos de Andalucía y que las conclusiones que del saquemos nos van a servir también de base para la redacción de la futura ley de economía circular que estamos ya trabajando en ella Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen para mañana desde la Agencia Estatal de Metrología son estas Hola, ¿qué tal? Comenzamos el fin de semana con estabilidad con tiempo estable y seco en casi toda la península aunque eso sí contaremos con lluvias débiles como podemos observar en el mapa de probabilidad de precipitaciones en diferentes comunidades sobre todo en Cataluña y también en diferentes puntos de la cornisa cantábrica Nos fijamos ahora en lo que va a ocurrir en las próximas horas observamos como el tiempo anticiclónico las altas presiones siguen dominando la península también ambos archipiélagos aunque a últimas horas del sábado la entrada de un nuevo frente frío por el noroeste nos dejará lluvias de cara al domingo por lo pronto el sábado por la mañana la mayor nubosidad la encontraremos en el Tercio Norte amaneceremos con brumas y bancos de niblia matinales en Galicia en el Principado de Asturias en puntos de Castilla y León también en Euskadi en Navarra donde contaremos con lluvias débiles debido al viento de origen marítimo unas lluvias débiles que también las encontraremos en Cataluña en el prelitoral catalán además de brumas y bancos de niblia matinales en el archipiélago Balear en el resto del país cielos despejados azules el sol como principal protagonista en cuanto al archipiélago canario también estabilidad allí contaremos con régimen de alisios y nubes únicamente en la cara norte de las islas más montañosas de cara a la tarde no varía mucho la situación irán creciendo nubes altas como podemos observar en la mitad sur tenderá ya a disminuir la nubosidad en todo el tercio norte aunque se mantendrán esas lluvias débiles debido al viento de origen marítimo como decimos en Cataluña terminamos con las temperaturas seguiremos con ambiente cálido estable en la zona centro con valores en torno a los 26 grados en Salamanca 28 en Cáceres también en Madrid y en Cuenca 29 en Teruel valores más suaves en la zona norte sin superar los 21 grados en Acoruña 20 en Oviedo o 22 en Bilbao precisamente por este viento de origen marítimo las temperaturas descienden los valores diurnos en Cataluña sin superar los 22 grados en Vielle en Barcelona o 24 en Girona pero sobre todo en Canarias allí las máximas no superarán los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria esto es todo por nuestra parte como siempre si quieren más información ya saben consulten en nuestra página web y recordamos los principales titulares de esta jornada Mancomunidad Diputación y Ayuntamiento buscan dar visibilidad al Día Mundial de los Animales Bornos está listo para celebrar el Día de su Patrona el próximo domingo para la del Rey calienta motores para poner en marcha una nueva edición de los Autos Locos y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención sean felices volveremos a vernos el próximo lunes así que disfruten del fin de semana hasta entonces ¡Gracias!